Televisa presenta Que la fuerza del destino Te una a ti de nuevo a mí Por amor Princesa Mi amor, mi amor ¿Dónde tienes las ventas? Sí, pero cuando el doctor me las quitó Pude ver Vi una silueta así, no me duele nada El doctor dice que dentro de una semana me las va a quitar definitivamente Y entonces sí Voy a poder ver Voy a poder verte Y quiero verte fuera de aquí Libre Libre para mí Ayer le expliqué al comandante Aguilar Cuál fue su participación en el asunto de la señora Curiel y del ingeniero Lomeli Seguramente ya entregó su reporte al juez Así que voy a ver si los puede recibir Ya saben lo que tienen que decir, ¿verdad? Sí, licenciado Ahora regreso Yo le dije claramente que no quería que me tiran a Carmen en esto Cuando hablaste con Camilo, ella ya había ido con el abogado Pero los licenciados tienen una estrategia para que tu hermana no salga perjudicada De todos modos, cuando el juez te pregunte Tú tienes que decir que mi padre se ofreció a pagar los gastos de la operación de Carolina Desde hace tres semanas Sí, 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 ya me lo dijeron Todo va a estar bien, ¿sí? Claro que sí, princesa Y pensaba que su papá andaba con la señora Lucrecia y quería comprobarlo Por eso me pidió que le dijera a qué hora salía y qué días de la semana Yo le dije que la señora salía muy poco Que los lunes iba al mandado Pero la semana anterior a los hechos Usted al salir de su trabajo Se encontró exactamente en el lugar donde ocurrió el crimen A Saúl Mundragón y al señor Miguel Hernández Conocido como El Gordo Sí, Saúl me dijo que pasaron por mí ¿Me acostumbraba a hacerlo? No, pero como se le ocurrió pedirme que nos casáramos Es que hace años fuimos novios Yo tengo una hija suya Por eso él quería arreglar la situación Más que nada por la niña Ese día me dieron un aventón a la casa ¿De qué hablaron ese día? Pues de eso Luego hablamos de la señora Lucrecia Y le conté lo que ya le dije a usted Que salía muy poco y que los lunes iba al mercado ¿Mondragón y Hernández sabían que su hermano tenía una pistola? No sé, eran amigos Más que nada El Gordo Ah, eres tú Creí que era tu hermano Hablé a la asociación y me dijeron que estabas aquí ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? ¿Cómo quieres que me sienta con la estupidez que hizo Saúl? ¿Qué hizo? Está metido hasta el cuello en la muerte de Gerardo Lomelí ¿Por qué después de tantos años se decidió a casarse con la señorita Carmen Galván? Pues es que a mi papá, pues ¿Qué? ¿Vas a escribir todo o qué? Así es Bueno, pues es que mi papá me lo pidió Porque se enteró que había una niña de por medio Pues entonces yo volví Mire, yo no tengo carro, ¿ya? Mi papá me lo quitó después de que tuve un accidente Yo le pedí al Gordo que me acompañara Y a mí se me hace que ahí se le ocurrió el asunto Al Gordo Pero no se supone que tanto el señor Miguel Hernández como usted Eran amigos del señor Antolín Galván Ah, pues sí, como amigos, no No, ¿eh? Yo nada más veía a Antolín de vez en cuando Ya con el Gordo era distinto Ellos sí eran muy amigos, ¿eh? Nada más que pues un día Antolín le puso una buena Pues una buena paliza, ¿verdad? Y el Gordo siempre dijo que se quería desquitar ¿Y por qué le puso la paliza? Ah, pues cosas de ellos, ahí sí yo no ¿Usted sabía que el señor Antolín Galván tenía una pistola? No, no, pues yo cómo iba a saber ¿Sabe dónde vive? Conozco la colonia, ¿verdad? Pero estar en su casa, sí, pues nunca he estado en su casa Pero en la del señor Miguel Hernández, sí Pues sí, algunas veces, a tomarme una cerveza, así, a su cuarto, al hotel Pero pues el día que eso pasó, yo no estaba con él, ¿eh? Y tengo testigo Y si ya sabía que los lunes la señora Curiel salía al mandado ¿Por qué ese lunes no fue a seguirla para comprobar si se veía con su padre? Eso iba a ser Es más, hasta le pedí al Gordo que me llevaran en su carro Pero pues él me dijo que tenía un qué hacer, qué hacer ¿Y después del suceso volvió a ver al señor Hernández? Bueno, le hablé algunas veces a su celular, pero pues nunca le contestó Estaría enojado, pues porque con él nunca se sabe Si me permite, su señoría Le informo que la policía ya está buscando a Miguel Hernández Tiene sus datos y filiación Y también están investigando las camionetas que perpetraron el asalto Pero hasta ahora no las han podido localizar ¿A eso vienes? A reclamarme el dinero de tu madre Bueno, papá Si se van a divorciar, ella tiene derecho a lo que le corresponde No A ella no le corresponde nada Y que le dé gracias a Dios Que estoy dispuesto a dejarle la mitad del rancho Papá Según la ley de todo lo que se ganó después de que se casaron A ella le corresponde la mitad ¿La mitad? ¿Qué mitad ni qué la manga del muerto? El que se subió el lomo fui yo No ella que se quedó echadota aquí en la casa Y yendo a sus obras disque de caridad Papá, yo creo que a los dos les conviene llegar a un buen acuerdo Yo ya dije lo que estoy dispuesto a hacer Con la renta de su parte del rancho Va a vivir como reina Pero ni un centavo más, ¿eh? Ya Bueno, pues yo voy a pelear por lo que le corresponde a mi mamá Y espero que todo salga bien con lo de Saúl Nos vemos, papá ¿Vas a pelear? Lo que pasa es que te quieres quedar con la parte de tu madre Pero escúchame bien ¡Vener muerto! ¡No me dejes hablando solo, maricón! ¡Ven acá! ¡La insulina! ¿Qué pasó? Ya está aquí el abogado Licenciado, ¿qué noticias nos tiene? Tanto la señorita Carmen como el señor Mondragón Ya rindieron su declaración según lo que se les indicó ¿Entonces ya van a soltar a Antolín? Todavía no, señora Fíjese El juez tiene que analizar las declaraciones Y determinar si dicta o no autodeformar prisión ¡Ay, Dios mío! ¿Y eso de qué depende? Como les dije, depende del análisis que hará el juez De las pruebas y declaraciones presentadas Pero es preciso que entre hoy y mañana tome su decisión Porque ya está por vencer el plazo que nos dio ¿Verdad? ¿Y de qué plazo está hablando? El juez hizo una excepción, mamá Y permitió que Antolín siguiera detenido aquí Mientras que el abogado reunía pruebas para demostrar su inocencia Pero mañana se vence el plazo Licenciado, ¿usted piensa que las pruebas que usted presentó serán suficientes? No se trata de lo que yo piense, señor Se trata de lo que determine el juez No olvidemos que todavía no está claro el asunto de la pistola Pero el juez está convencido de que se la robaron a mi hermano, ¿que no? No sabría decirle, señor Pero aun cuando lo estuviera, su hermano no tenía permiso para tener un arma Pero solo la tenían en su casa Y usted mismo dijo que es un arma permitida Pero él nunca solicitó licencia a las autoridades correspondientes Eso no lo deja bien parado ante el juez ¿Y mi hermana? ¿Cómo quedó? Pues yo creo que bien, ¿eh? Cuando llegué del mandado lo encontré tirado en el suelo Parecía muerto Y entonces llamé al doctor ¿Pero estaba muerto o desmayado? Ay, no sé, joven, no sé Lo único que se me ocurrió fue llamar al doctor que está apuntado en la libreta Lo estaba revisando cuando llegó la ambulancia ¿Qué pasó? Pues le llamaron al señor al hospital ¿Bueno, a qué hospital? No sé, joven, no sé ¿A quién estás hablando? A Juan Jaime Pero no contesta su celular ¿Y para qué le hablas? ¿Que le vas a dar el sí? Mamá, quiero mantener buenas relaciones con él Además, quiero su consejo sobre un asunto ¿Bueno? ¿Quién habla? Ah, Carmela ¿Está el señor Juan Jaime? ¿De parte de la señora Lomelí? ¿Qué? Oye, mi papá se puso mal y se llevaron al hospital de Salgado Corazón No me digas Laura, por favor, avísale al señor Antón y vuelva Luego yo les llamo Sí, señor ¿Pero de qué se puso mal? No, no sabría decirle, señor El licenciado David solo me pidió que le avisara Él me dijo que se iba a comunicar con usted más tarde Bueno ¿A qué hospital se lo llevaron? Saúl, ¿qué pasa? ¿Cómo está mi papá? Yo apenas he hablado con el médico Parece que le dio un choque insulínico o algo así, dijeron Pero, pues, está en coma ¡Qué barbaridad! ¿Y está grave? Pues, si está en coma Pues, ¿cómo esperas que no esté grave? Si no se muere, vamos a tener en la casa un bulto, ¿eh? No digas eso, ¿qué te pasa? Hay muchas personas que logran salir del coma y se recuperan Le voy a hablar a mi mamá Esta parece que te da gusto Pues, sí Sí, me da gusto Porque si se muere, vamos a heredar Y entonces voy a tener dinero para operarme ¿Eh? Volver a ser un hombre normal Bueno, muchacho ¿Cómo está tu padre? Vos en coma Ahí usted irá Hola ¿Estás ocupada? No, estoy aquí platicando con mi abuelo ¿Ya te enteraste lo del señor Juan Jaime? Sí, y lo siento por él ¿Podemos vernos, Lucía? Tenemos mucho de qué hablar Si tienes miedo de que te sorprenda Camilo, ven tú Además, Carolina te necesita Es que no quiero dejar a Perlita sola Pues, tráetela Yo quiero verla O, si quieres, voy por ustedes Y luego las regreso No, no sé, no sé ¿Qué quiere? Ah, dame un segundo Que si voy a su casa y me lleva Perlita Ve, hija Y si quieres tapar el ojo al macho Yo me voy con ustedes Así me echo una platicadita con Toli Gracias, abuelo Bueno, está bien Voy para allá Pero mi abuela nos va a acompañar Gracias, mi amor Solamente le queda mi pañal a Perlita Y nos vamos Yo les voy a avisar a Gloria y a Cleto Ay, esa cosa Ay, vamos a mirarse, papi Vamos a mirarse, papi Oye, qué barba eres Vamos a comer La enfermera me dijo que pidieron informes sobre el señor Mondragón Sí, sí, doctor ¿Cómo está? ¿Cuál es el pronóstico? Por el momento es prematuro dar un pronóstico Ahora está en terapia intensiva Ya Lo que pasó es una severa pérdida de glucosa en su torrente sanguíneo Tal vez porque se alteró Como saben, el señor Mondragón es diabético Y este es uno de los riesgos de su enfermedad ¿Va a seguir en coma? ¿Qué va a pasar con él? ¿Se va a poner bien? Afortunadamente, su padre recibió ayuda médica a tiempo Y como los paramédicos le administraron oxígeno Se evitó un daño en la corteza cerebral Yo tengo confianza en que logre salir del coma en el mejor estado posible Estamos haciendo todo lo que podemos Oiga, ¿y existe algún riesgo de que no la haga? ¿De que se muera? Siempre existe el riesgo de muerte en estos casos Pero como le digo, no nos podemos anticipar Por favor, si llega antes Lucrecia y pregunta por nosotros Dígale que salimos a dar la vuelta por ahí Sí, señora, no se apure Yo le digo a la patrona ¡Uf! ¿Esa que viene a ser aquí? Mete eso al coche, por favor Sí, patrona ¿Qué tal, hermanita? Ay, pero qué linda se ha puesto la niña Como que se parece a mí, ¿no? Brincos dieras, mijita ¿Qué viniste a hacer aquí? En la estación local de radio dieron la noticia De que el señor Juan Jaime está en el hospital Parece que en estado de coma No puede ser Por eso vine, para informarle a mi mamá Ella ya lo sabe Hace rato que se fue al hospital ¿Y ustedes a dónde van? A dar la vuelta ¿A dónde? Ay, a donde nos dé la gana Uy, bueno ¿Me puedo quedar a esperar a mi mamá Para saber cómo sigue el señor Juan Jaime? Me quedo en el coche Si no quieres que entre a la casa Maripaz Puedes entrar Pero no te vayas a robar nada Porque si haces esta vez Ahora sí te denuncio a la policía Vámonos a ver Pero cómo es posible que el médico no sepa si se va a salvar o no No nos puede tener así en ascuas Es lo normal cuando hay un coma, Lucrecia Ni el mejor de los médicos puede asegurar si el paciente va a salir o no Pues me siento muy culpable Creo que se puso mal porque discutimos Ah, ¿cuándo no? Pues si siempre se la pasa discutiendo Echando pestes Nada le parece ¿De qué discutieron? El divorcio Y la repartición de bienes Siempre sí se van a divorciar ¿Te parece? No, pues seguro que mi papá ya le echó el ojo a otra Por eso aceptó Bueno, bueno No es el momento de hablar de esas cosas Ahora lo único que importa Es que su padre salga del coma ¿Esta ya lo sabe? Sí, ya le avisé Ya vine para acá A mí se me hace que él iba a venir Para lo que le ha de importar Mejor para ella si se muere No hechas a un Ya te habías tardado con tus tonterías Ya, ya, ya No discutan No ven que su padre está al borde de la muerte Qué bueno que sí se animaron a venir Pásen, pasen Iván Señora ¿Qué pasó que la trajiste, Lucía? Sí, ¿verdad? Ay, preciosa Lucía, ¿la puedo cargar? Sí, claro Ay, 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 qué bonito Sabes que te quiero Es un angelito Es una bendición de Dios Hay que enseñársela a mi taca, Dolina Sí, sí, vamos Sí, vamos Vamos, vamos Ay, vamos, princesa Ay, mire Hermosa Información básica para examen de titulación en la especialidad de psicología infantil Ups Se borró Ni modo, Lucía A ver ahora con qué estudias Ojalá que te vaya pésimo en tu examen, hermanita Ojalá que te vaya mal en todo Calorina y Alex ya no se van a querer despegar de perlita Eso está bien Así Alex se acostumbra a ella Ay ¿Sabes? Tengo una hija tan hermosa como su madre Lucía, tenemos que arreglar nuestra situación No es tan fácil, Iván Ya lo sé Pero yo estoy dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario Anoche te llamé No pude contestar porque Camilo fue a la casa y estaba ahí cuando tú llamaste ¿Para qué? ¿Qué quería? Pues quería ver a Perlita ¿Quería ver a Perlita o te quería ver a ti? ¿Qué te digo, Iván? ¿Qué no entiende? ¿Que tú ya no lo quieres? Bueno, por eso te digo que no es tan fácil Camilo está obsesionado Me dijo que jamás le va a dar el divorcio Que si no sé para él, tampoco voy a ser para ti Y yo ya no sé qué hacer Tú no te preocupes, Lucía Ya veremos Además, nadie puede obligarte a vivir con un hombre que ya no quieres Pues sí le tengo cariño y hasta cierto punto lo entiendo, pero... Pero no eres feliz con él Tú me quieres a mí Me puede acusar de infidelidad Me puede quitar a Perlita El mismo hecho de que esté aquí en tu casa Pero viniste con tu abuela a ver a Alex y a Carolina Y no precisamente a mí Deja todo en mis manos Lo vamos a arreglar Iván ¿Tú crees de verdad que esta vez nadie se va a meter entre nosotros? Nadie Te lo prometo Doña Carlota, buenas tardes Mira nada más quién llegó Pensé que te habían corrido como a mí Vine a ver a mi hija Ya está Lucía y mi abuela salieron con ella ¿A dónde? Yo que voy a saber No me quisieron decir Entonces me voy No, espérate Estamos solos También mi mamá salió Manda a Cleto por unos cigarros Y Gloria está metida en la cocina Y nunca sale de ahí ¿Qué quieres, Maripaz? Platicar Tú y yo no tenemos nada de qué platicar ¿Cómo no? La última vez que nos vimos Dejamos muchas cosas a medias Maripaz, por favor No te hagas Tú te quedaste con las ganas igual que yo ¿Lo vas a negar? El que cae otorga ¿Para qué fingimos, Camilo? Ay, a ti te gustaría tanto como a mí Ay, ¿por qué no somos amantes? Nadie tiene que saberlo Sería un secreto entre tú y yo Te gusto, lo sé Y tú a mí me encantas Maripaz, por favor Ay, por favor Es lo que yo te digo a ti Los necesitamos ¿Qué tiene de malo buscar consuelo El uno en los brazos del otro? ¿Qué pasó? ¿Me van a poner en libertad? No, cuate Te declararon auto de formal prisión Aquí le dejo la pañalera, niña Gracias, Cleto ¿A qué hora se fue mi hermana? Ay, ni cuenta me di ¿Usted cree? Me mandó a comprar cigarros Y cuando volví ya no estaba Su mamá llegó hace rato Bueno, muy bien ¿Le ayudan algo más? Eh, nada Gracias Bueno, dígale a Gloria, por favor Que me venga a ayudar a bañar a Perlita Ah, sí, cómo no Ahorita mismo Gracias Ay, te cansaste, ¿verdad, cosita mía? Pues es que no estás acostumbrada a tanta gente Colpera el de un bañito y te dormimos Gracias Gracias